Por otro lado, algo que sonó bastante el día de hoy, el presidente Danilo Medina y el expresidente Hipólito Mejía, que conversaron por un espacio de 15 minutos en la funeraria Blandino, durante el velatorio del exdiputado reformista Wenceslao Paniagua. ¿Sobre qué conversaron? Eso obvio no trascendió a los medios de comunicación. Vamos a conocer un poquito más de esta nota con Gilbert Guzmán. Los otroras rivales de la pasada campaña presidencial se encuentran de forma sorpresiva en la funeraria Blandino. El murmullo y los comentarios en aquel lugar solemne fue notorio. El presidente Medina a su salida no dio declaraciones. El expresidente Hipólito Mejía rehusó dar detalles de lo tratado con el jefe de Estado, aunque sí tocaron algunos temas. Ellos somos amigos hace mucho tiempo, pero él es su casa y yo no mía. Él es su PLD y yo en el PLD. Pues podemos ser amigos. ¿Por qué? Porque usted es amigo de un contrario suyo. Por eso. Otro que acudió a la funeraria Blandino fue el presidente del PRD, Miguel Vargas, minutos después de la partida de Mejía. Estatutariamente está claro que la fecha mínima para hacer la comisión es en febrero del 2014. Eso no está en discusión. Vamos a tratar de que se pueda hacer para esa fecha. Vargas le advierte a Mejía que no tiene derecho a asistir a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. El presidente del PRD dijo que hasta el momento el padrón para la convención que pide el sector de Mejía no se ha comenzado a confeccionar. Y el expresidente Mejía pidió consenso en el CEN que podría convocar Miguel Vargas Maldonado en los próximos días en la avenida Abraham Lincoln en Santo Domingo, República Dominicana, Gilbert Guzmán. Noticias Telemicro. A nivel internacional, 10 muertes, casas derribadas, barrios anegados y familias damnificadas son solamente parte de los estragos causados por el aluvión de 10 horas consecutivas caído el sábado y el domingo en Guayaquil, Ecuador. Aunque muchos intentaron salvar sus pertenencias, las calles se convirtieron literalmente en ríos con fuertes corrientes que arrastraron hasta los automóviles que se encontraban a su paso. Las autoridades declararon estado de emergencia en toda esa zona afectada producto de la gran devastación. De vuelta aquí a la República Dominicana, residentes de Jarabacoa expresaron su preocupación por las pretensiones de las autoridades por desviar el río Yaque del Norte para la construcción de la hidroeléctrica Manabao de Tucal. Jenny Acevedo fue hasta allí y nos trajo el siguiente reporte. Municipios de Jarabacoa, empresarios y grupos ecologistas participaron de una misa realizada en la calle Libertad como método de lucha para evitar el desvío del río Yaque del Norte desde los Tajaos hasta la confluencia y así dar paso a la construcción de la hidroeléctrica Manabao de Tucal Tavera. Vienen más de 500 turistas durante el fin de semana a nuestro municipio, se llenan nuestros hoteles, nuestro río trae riqueza. De su lado, ecologistas y empresarios indicaron que con el desvío del Yaque del Norte, Jarabacoa se convertirá en un pueblo fantasma al destruir su principal fuente de desarrollo. El Yaque es la espina dorsal de este pueblo en cuanto a agua, en cuanto a clima, en cuanto a producción. Hasta la vida la darían por el río Yaque del Norte. Ya que desviando ese río, Jarabacoa no existiría. Jarabacoa es la capital de la Tayota y si nosotros permitimos que ese río se desvíe, la temperatura va a aumentar y no se va a poder producir Tayota aquí. En noviembre del 2012, la empresa de generación hidroeléctrica dominicana anunció los planes de desarrollo del proyecto hidroeléctrico con una capacidad de 104.8 megawatts, encontrando de frente a los jarabacoenses que dicen defenderán el río Yaque del Norte hasta con sus vidas. Ecologistas indicaron que de desviar de su causa natural el río Yaque del Norte se estaría despojando a Jarabacoa del agua, la agricultura, la ganadería y el turismo. Este último principal sostén económico del municipio. Desde el municipio de Jarabacoa para lo último, Jenny Acevedo. Cambiamos de tema. El gobierno inició la reconversión de los sectores productivos del Valle de San Juan, como nos cuenta nuestro compañero Gilberto Mateo en el siguiente reporte. Para dar prioridad a las instrucciones del presidente de la república, varios técnicos y funcionarios realizaron un recorrido en esta ciudad donde se estará trabajando en la reconversión del sistema productivo del Valle. Estos afirmaron que ya tienen toda la logística para comenzar a trabajar. Que cambie la cultura de producción y de comercialización de los agentes productivos agrícolas en esta provincia, en el municipio, en la región, en el Valle de San Juan. En esa dirección, el señor presidente nos entregó la cantidad de recursos suficientes para hacer este anuncio. Fueron recibidos por el gobernador de la provincia de San Juan, la alcaldesa municipal y otros funcionarios. En San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. La policía está investigando un asesinato de un sargento de la institución en momentos en que se encontraba inginiendo bebidas alcohólicas en las inmediaciones del establecimiento comercial conocido como El Jefe, el cual está ubicado en la calle Marcos del Rosario de Los Minas. La institución también está analizando bajo qué circunstancias el sargento Pedro Radamés Polanco Pérez se encontraba en ese lugar porque él estaba de servicio hasta el momento en que sus superiores hicieron la inspección. Según versiones de personas que no quisieron salir en cámara, el sargento, cuyo cadáver fue trasladado a su natal Barahona, murió en medio de una discusión con dos personas que todavía no han sido identificadas. Un motoconchista de Barahona fue detenido porque él se dedicaba a realizar mandatos a los reclusos de la cárcel pública. Imagínese usted, donde fue encontrada una libra de marihuana en la casa de guardia del cuartel de la Policía Nacional. El arrestado, el nombre del arrestado, Pablo Miguel Félix Amador, dijo que la droga iba dirigida al recluso Leonardo Vérez, condenado por violar la ley antinarcótica. El motoconchista informó que por petición del reo, el retiro de la parada de autobuses de Barahona, un saco conteniendo el vegetal procedente desde Santo Domingo. Así que, ¿qué tal las cosas, señores? La gente se lo busca sea como sea. De esta forma, nosotros concluimos esta emisión informativa. Vamos a mostrarles algunas imágenes. De nuevo, vamos a compartir con ustedes lo que la emisora Primera FM hizo para unir los corazones de varias parejas que son fieles oyentes de esta emisora. Vamos a compartir esas imágenes nueva vez y de esta forma vamos a despedir esta emisión informativa, agradeciendo como siempre la sintonía y invitándoles a que mañana vuelvan a estar con nosotros a las 10 y 55 minutos, si Dios quiere y lo permite. ¡Gracias! ¡Gracias!